Give me, give me some of that, la, la, la Púame la mano porque tú eres un cabrera Esta noche quiero bailar sobre la arena Púame una pierna, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, ya Púame la mano porque tú eres un cabrera Esta noche quiero bailar sobre la arena Púame una pierna, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, ya Blah, blah, blah